Los heridos fueron identificados como Juan Daniel Marte de 21 años, Emanuel Torres de 21 y Fraylin Villar de 22. El accidente se produjo mientras los jóvenes regresaban de un balneario en la comunidad de la bajada de esta ciudad de San Francisco de Macorís, aproximadamente a las 4 de la tarde del pasado domingo. Los lesionados presentan laceraciones en distintas partes de su cuerpo. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco